Hay días que amanece nublado y lo que más apetece es tomarnos un rico café y encender el horno y empezar a preparar algo rico que nos deje un buen olor en toda la casa. Es lo mejor que se puede hacer. Y por eso hoy vamos a preparar un rico bizcocho de avena y arándalos, que queda delicioso. Y empezamos el bizcocho batiendo la clara de huevo. Añadimos el huevo entero. Añadimos el yogur de soja y el aceite. Y para este bizcocho vamos a usar azúcar moreno, que le da un sabor muy rico. El siguiente paso, añadir los copos de avena y los arándanos. Para este bizcocho la harina que vamos a usar es integral. Y le vamos a añadir la sal y la levadura, mezclaremos bien y añadimos al bol. Y por último añadimos el zumo de naranja natural y mezclamos. Y ahora la mezcla que tenemos preparada la vamos a poner en un molde. Yo voy a usar uno de estos desmontables, podéis usar el que más os guste. Le vamos a poner un poquito de mantequilla derretida con un pincel y le vamos a espolvorear con harina para que no se nos pegue. Ahora lo que vamos a hacer es precalentar el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Pondremos nuestra masa en el molde y directos al horno. Y una vez puesto en el molde le vamos a dar unos golpecitos para que se asiente bien y nos vamos a ir directos al horno. La temperatura, 180 grados, la cantidad de tiempo hasta que el bizcocho, metamos un palillo, salga limpio. Luego os digo el tiempo total que lo he tenido yo. ¡Suscríbete al canal! Mirad, esto está súper tierno y delicioso. Y como habéis visto ya lo tenemos preparado sencillo, casero y muy sano con unos ingredientes que combinan muy bien. Así que si os ha gustado ya sabéis suscribiros al canal, activad las notificaciones porque todas las semanas subimos de 2 a 3 recetas y todas muy caseras. Dejadme un like, un comentario si os ha gustado y nos vemos en la próxima receta. Y yo me quedo aquí tomándome un té, un trocito de bizcocho y preparando la próxima receta. ¡Hasta luego! ¿Está bueno? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!